Hola, mi nombre es Carol Rojas, soy parte del equipo de difusión del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Queremos invitarlos a todos ustedes a que este lunes 11 de noviembre entre las 9 y media de la mañana y las 3 de la tarde puedan observar el sol porque va a ocurrir el tránsito de Mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nuestra posición en la Tierra vamos a ver a Mercurio pasando por delante del sol y esto es algo que no es muy frecuente, ocurre solamente un par de veces durante el siglo y por lo tanto es muy relevante que lo podamos observar, además que estamos en una posición que vamos a poder verlo porque va a ocurrir justo después de la salida del sol y bueno, ¿por qué no es tan frecuente? Porque la órbita de Mercurio está inclinada respecto de la órbita de la eclíptica. Por lo tanto, no cada vez que Mercurio pase por delante del sol, según nuestra posición en la Tierra, vamos a ver efectivamente a Mercurio tapando el sol. El tránsito de Mercurio es un espectáculo muy bonito de ver, pero también es algo relevante para los científicos. ¿Y esto por qué? Porque el viento solar choca con la superficie de Mercurio y esto crea una exósfera, que es una atmósfera muy extendida, que nos permite poder estudiar, por ejemplo, la composición de la superficie de este planeta. En el caso de Mercurio, el primer tránsito observado fue en noviembre de 1631. Esto fue hecho por Gassendi, quien se basó en cálculos de Kepler para saber qué día debía realizar las observaciones. Actualmente, con los instrumentos y la tecnología existente, nosotros podemos observar tránsitos de exoplanetas, que son planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y en el caso del sistema solar, podemos observar los tránsitos de los planetas interiores, de Mercurio y Venus. Todo esto se explica fácilmente considerando una teoría heliocéntrica y es algo que la teoría que considera una Tierra plana no puede explicar. Algo súper importante cuando miren el tránsito de Mercurio es que recuerden que están mirando directamente el sol, por lo tanto necesitan protección sí o sí o si no se van a dañar la vista. En este caso, nosotros tenemos un telescopio y para este telescopio, esto es un filtro solar que uno lo pone en esta zona y permite que uno pueda mirar el sol directamente, o sea, utilizando este instrumento, pero sin dañarse la vista. En este caso es importante, por ejemplo, si ustedes lo ponen al lado del ocular, acá, esto no les sirve. Es importante que lo pongan delante. Y lo mismo, por ejemplo, si tienen un binocular, lo mismo, que no lo pongan en su ojo luego el binocular, sino que pongan el filtro, que sea especial para el binocular, con el tamaño adecuado para que no se caiga, etc., delante del binocular y luego puedan mirarlo. Tenemos nuestro telescopio, está enfocado, está observando el sol con el filtro. Si nosotros le sacamos el filtro... Miren, por favor, lo que ocurre. Nosotros vamos a realizar una transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, que es Astrofísica UC. Búscanos y tendremos ahí la transmisión para que tú puedas seguirla, puedas hacernos comentarios, preguntas, etc. Además, en caso de que tú tengas todos estos instrumentos para poder observar el tránsito, te invitamos a participar de una entretenida experiencia de astronomía ciudadana y colaborativa. Lo que queremos hacer es tomar imágenes del tránsito en distintos momentos y en distintas partes de Chile y luego poder utilizar eso para medir la unidad astronómica. Gracias. Gracias.